¿Y si no voy? Voy a estar con la regla, toda hinchada. ¿Qué paja si me demoro en el baño? Después piensan que estoy haciendo caca. Pero todos hacemos caca. Me hubiese ahorrado tantos dramas por solo decir que quería hacer caca. No quería irme, Toño, lo juro. Solo era caca. Oh, nunca tuve una relación que superara el tabú de la caca. ¿Cuántos años tengo? ¿Quince? No, basta. Iré e instalaré el tema de la caca. No, quizá no. No, nunca tuve una relación que superara el tabú de la caca. No, nunca tuve una relación que superara el tabú. No, nunca tuve una relación que superara el tabú de la caca.